Bien, y un capitán del Departamento de Bomberos de Little Rock ha perdido la vida este fin de semana. Robert Hild, capitán de la estación de bomberos número 9 en Little Rock, tuvo un accidente automovilístico fuera de servicio en la autopista 365 en Maumel, alrededor de las 12.30 de la madrugada del domingo. El capitán Hild estaba en el vehículo con su esposa cuando ocurrió el incidente. Hild fue veterano de 25 años en el Departamento de Bomberos de Little Rock. Le sobreviven su esposa y cinco hijos, pasa sus restos y fortaleza a su familia.